Yo soy Ande Calarrea, soy profesor de filosofía en secundaria y llevo unos cuantos años investigando la ciudad, especialmente la ciudad de Bilbao, a propósito de los cambios urbanos que han acontecido en los últimos años en esta ciudad y cómo esos procesos de transformación urbana cambian un poco la manera de vivir y de entender la ciudad y cómo tienen unas reproducciones directas sobre la vivencia espacial en los lugares de la ciudad. Mi interés fundamental como investigador. Yo soy Garico Echegamarra, también profesor de filosofía, además de músico, y con Andeca también llevo desde hace unos cuantos años investigando la cuestión de la ciudad como espacio de construcción de identidad colectiva. Hice la tesis doctoral hace ya unos cuantos años sobre el tema de la construcción estética de la identidad moderna a través de la idea de ciudad a partir de la ciudad de la multitud de finales del siglo XIX. Y posteriormente también con Andeca escribimos un libro titulado Bilbao y su doble. Lo que venimos a presentar aquí es un poco la reflexión sobre los cambios urbanos y la identidad de la propia ciudad, no solo cómo la ciudad hace, sino principalmente cómo la imaginamos. Por eso hemos llamado a estas jornadas imaginarios urbanos actuales. Pensamos sobre todo en la representación, en cómo el pueblo o las multitudes imaginan esa ciudad que desean, cómo desde los poderes también se les vende una ciudad deseable. Bilbao en los últimos años ha trabajado el poder desde la idea de marketing urbano, de cómo vender ciudades, cómo construir determinadas arquitecturas que establezcan de una ciudad, sobre todo una marca, un significante que resulte atractivo para capitales extranjeros que la sitúen en el mapa icónico de las ciudades, contando con el tamaño de Bilbao. La idea de reflexión sobre la ciudad y las ciudades vascas es la que veníamos a reflexionar sobre este proyecto de constituir una región urbana vasca en torno a los 2 millones de habitantes, teniendo en cuenta precisamente el fracaso de la metrópoli de Bilbao, que por su cuenta no ha sido capaz de convertirse en una ciudad global, por distintas circunstancias, sobre todo por su escala, y que apostaba por regionalizar, de alguna manera, todas las estrategias urbanas encaminadas a construir esa única ciudad vasca global, unida por el tren de alta velocidad, lo cual le daría esa unidad en cuanto a las infraestructuras, y que permitiría, como apuesta y como proyecto, por un lado construir una ciudadanía vasca global, y por otro lado ser el espacio o el lugar en el que los capitales pudiesen mostrar algún interés para invertir en el territorio.